P4P Póngase en posición de partida Cinco Diez You are listening, the P4P sound Siguiente ejercicio Póngase en posición de partida Cinco Diez Quince Stop Siguiente ejercicio Póngase en posición de partida Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Cinco Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Stop Siguiente ejercicio Póngase en posición de partida Uno Dos Uno Dos Siguiente ejercicio Póngase en posición de partida Uno Dos 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 Uno Dos 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 Uno Cinco Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Dos P4P Tiempo de recuperación Tiempo de recuperación Siguiente ejercicio Póngase en posición de partida Uno Uno Dos Uno Siguiente ejercicio Póngase en posición de partida Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Tiempo de recuperación. Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop. Cambio pierna. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dos. Uno. Dos. Cinco. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Stop! Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Cinco. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Stop! Tiempo de recuperación. Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Cinco. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. ¡Stop! Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Cinco. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Stop! Siguiente ejercicio. Póngase en posición de partida. Uno. Dos. Dos. Come on. Don't give up. Dos. Este es el ritmo del fitness. Dos. Feel your strength. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Siguiente ejercicio! Póngase en posición de partida. Cambio pierna. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Come on. Don't give up. Dos. Este es el ritmo del fitness. Dos. Feel your strength. Dos. Uno. Entrenamiento terminado. Siguiente ejercicio. Gracias por ver el video.